De allá para acá, de aquí para allá. Bueno, nada, buenas tardes. Mi nombre es Pichy Pérez, canta de la Sonora Ponteña. Llevamos ya, por lo menos, gracias a Dios, llevamos ahí para 28 años. Es un honor nuevamente para estar aquí en México. Venimos precisamente para hacer dos actividades. Uno de ellos es en la Maraca, creo que es el viernes. El sábado. Y el viernes, hoy, estaremos donde es. El plan del loco, ¿qué te llamas? El plan del loco. El plan del loco. El plan del loco. Nosotros estábamos patinando, porque el plan del loco. Pero estamos muy contentos, estamos muy privilegiados nuevamente de estar aquí. Y esperamos, esperamos que todo el mundo se necesita estas dos actividades, que son las únicas presentaciones que tenemos este fin de semana, aprovechando. Muchas felicidades para las madres en su día. Nosotros lo celebramos el día 8, que es domingo. ¿Aquí lo celebran cuándo? El 10. Así que, nada, estamos por ahí. Así que felicidad a todas las madres. Gracias a ustedes por estar aquí. Y aquí tenemos a uno de los cantantes. ¿Dónde lo cantan? Mi nombre es Daniel Dávila Pérez, cantante de la señora Montseña. Tengo cinco años ya. Y nada, me gusta hacer nuevamente estar en esta hermosa tierra de México. Ya hemos tenido unas cuantas veces. Y siempre es una emoción estar aquí con CBT. Y les pasen todos buenas tardes. Igualmente, ¿qué me compré? Un nuevo integrante de la Sonora, que ya lleva ya 58 años. En su trabajo no nos acompaña a don Quique Duca, pero está allí en Puerto Rico. Mira, yo creo que cuando dijo 58, yo iba a decir 58 en la Sonora. Bueno, estamos bien contentos de presentarnos aquí y luego extender la gira hacia Veracruz, Cancún, todos los sitios que disfrutan de nuestra música. Y siempre un orgullo que nos tengan ese aprecio aquí en México. Siempre nos reciban con esa caridad humana. Y esperamos pues que se den todos cita a las dos actividades y que disfruten de los éxitos y las nuevas interpretaciones de la Sonora Conconcia. Lo quedo con Pablo Luca. Bueno, un privilegio estar otra vez aquí en la ciudad de México, donde tenemos tantos que las me han vivido desde hace tantos años. Sirio a este medio para invitar a toda la gente a que estén con nosotros esta noche y también en la mañana al escuchar la nueva música de la Sonora Conceña junto con todos los que ya conocen y que, bueno, vamos a estar aquí pidiéndole a ustedes que nos digan qué quieren hoy para que todo el público salga complacido y gracias a ustedes que hayan tenido la amabilidad de estar aquí cubriendo esta cruela de prensa y una vez más gracias por la oportunidad a la empresa de Miguel y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente y poder compartir con todo el público del DG. Gracias, Mili. Nuestro apoyo. Cuente con nosotros, nosotros estamos con ustedes. Erwin. Erwin. Pues mi nombre es Erwin Rosa, soy otro de los cantantes de la Sonora Conceña, creo que soy el que, el más longevo de la orquesta. El más nene, sí. 36 años llevo en la Sonora Conceña. Gracias por estar aquí con nosotros, para nosotros es un placer, un orgullo estar aquí con ustedes. Lón quizás, pero Evo. Así que, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ese calor nuevo que siempre nos brinda. Ralf Cartagena, representante artístico de esta gran agrupación. El responsable. El responsable de tener estos señores aquí. Gracias al señor Herrera, Miguel Herrera. Y sinceramente creo que hay un resolvimiento de la salsa en México. Y vamos a aportar todo lo máximo que podamos para que esto se logre. Yo he visto que ha decaído, yo estuve con el Gran Congo por 34 años y desapareció el carisma ese que tenía el mexicano por la salsa. Así que vamos a revivirlo de nuevo. Gracias. A Sony por la noventa oportunidad de estar aquí y celebrando esta conferencia de prensa y estamos en conversaciones para ver cómo logramos la distribución de nuestro nuevo serio que se llama Pianísimo que es el nuevo sello de la Sombra Ponceña y estamos a ver cómo logramos esa distribución aquí. A un lugar donde la gente nos quiere mucho, donde la gente conoce nuestra música. Tenemos grandes amistades desde la primera vez que llegamos aquí. Tenemos grandes amistades que son parte de la familia extendida de la Sombra Ponceña. que ellos hasta nos visitan allá en Puerto Rico y cuando nosotros estamos aquí pues estamos con toda esa gente que nos quiere tanto además del público y que pues que la vamos siempre a pasar muy bien como siempre ha sido. Y por eso le agradezco la oportunidad de estar aquí una vez más por ahí dentro de ahora la animación es hacerse de la gente de enero viene de las raíces de la música como Arrema. Y no solo eso es usted que siempre damos el crédito a él a los grandes compositores como Arcelio como Silvio como Pablo como Alain Bento o Alvaro porque nosotros creemos que la música es cultura no es política cosa que en muchas agrupaciones y muchos señores que quiero pues tratar de derogar el crédito por no asociarlo politicadamente la orquesta o el artista con lo que es la política cubana porque yo siempre he creído que la música es cultura como tiene que ver con política cosa que tampoco envuelvo a lo que está temáticamente en política ni de mi país ni de ningún otro país ya que no creo que tenga relación una cosa con la cultura de donde viene lo que es el dinero salsa hoy en día que viene del dinero cubano de la música cubana y de la aportación que han hecho todos esos grandes maestros de los cuales nosotros somos actualmente en nuestro país bueno nuestro país está pasando por una situación peligrosa de narcotráfico ustedes tendrán bueno tendrán presentaciones en el interior de la república y si hay algún temor ante esta situación bueno yo creo que nosotros tenemos que no 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 aunque yo creo que eso es una ley de orden y como eso vivimos entonces escuchemos ahí tenemos que donde nuestra música guste y podamos hacer felices a la gente que la quiere escuchar Hola a la gente de CIO Noticias un saludo de Papoluca pianista, director y arreglista de la Sonora Ponceña estamos aquí en la ciudad de México espero que nos disfruten en la presentación Buenas, te habla Darbel García de la Sonora Ponceña para CIO Noticias punto TV y esperamos que apoye nuestra nueva producción de la Sonora Ponceña y cuando lo ponga en el radio, súbelo, súbelo, súbelo